hola amigos se clican en esta ocasión vamos a tratar de conseguir a este dragón torre es categoría 4 pero primero para poder conseguir a este dragón hay que venir y avanzar con estos dragones dónde están bueno con este primero hay que llegar casi a lo último hay que avanzar con este vamos a empezar a avanzar vamos despierta malvado ahí está este ya lo tengo así que solamente tengo que avanzar me parece que con estas monedas que tengo será suficiente para conseguir a ese dragón vamos a la carga y está la primera llave vamos a seguir a ver si me alcanza me parece que sí porque en mi otro dragon city ya estoy encima de él y puedo conseguirlo pero bueno primero quiero conseguirlo acá como ya dije quiero conseguir a ese dragón torre porque me gusta voy a dejar aquel otro que aparece por allá que pasó aquí que tenemos un cofre ojalá que fuera algún artefacto y bueno también mucha suerte en el nuevo dragón de los artefactos ya tengo el primer artefacto no tengo dos artefactos púrpuras así que mucha suerte los dos los conseguí en en mirando vídeos así que suerte chequen los vídeos y van a poder conseguir muchos de esos artefactos además de que también hay algunas algunos combates en el estadio para conseguir a ese animal lucho vamos a seguir avanzando me parece que ésta será la última vamos a ver si sí o no vamos a avanzar un poco más creo que bueno esa es la última ahí lo vamos a dejar nos faltan dos llaves más esta vez hay que ir con con este dragón que aparece por aquí hilo de humo ya también lo tengo pero bueno aquí están algunas llaves así que hay que ir por estas llaves vamos a la carga a ver si podemos conseguir este dragón no es mucho no es mucho lo que hay que avanzar vamos a ver esa de quién es a qué mal bueno vamos a seguir todavía no todavía no son esos dos parece que también hay que avanzar un poco con ese dragón mana tenemos la siguiente llave del dragón mana bueno si me parece que para conseguir la otra llave hay que ir con el dragón mana y avanzar un poco vamos a ver hasta dónde estaba este dragón ojalá que no me equivoque no recuerdo bien hasta dónde avance pero creo que tengo que tengo que avanzar y casi llegar hasta el final hasta que encuentre la llave del dragón mana es la del dragón mana la que me hace falta y en la del dragón mana va a estar la llave de ese bueno ahí está vamos con el dragón mana espero que esté por aquí no recuerdo bien no recuerdo bien creo que había otra llave por allá bueno vamos a checar creo que hay una llave más en el otro vamos a despertarlo ahí está el dragón mana vamos a ir con el dragón mana y recuerdo que aquí en este dragón mana solamente hay una llave así que la otra llave debe estar en la línea que iba siguiendo de ese dragón citó a qué bien creo que va a ser esa creo que va a ser esa llave así que podemos tenerlo aquí si es aquí voy a tener que regresar porque aquí no hay dos llaves aquí solamente hay una llave bueno falta una así que vamos a regresar con este dragón hilo de humo creo que debe de estar acá a quemar ya llegué no puedo creerlo no vi que ahí estaba pasó con eso vamos a checar bien pero entonces va a estar aquí con el dragón mana bueno está esa última movimiento fue de más no puedo creerlo no puedo creerlo si me parece que si avance más porque conseguí ese artefacto que está ahí que bueno ya terminé así que no lo necesito de mucho ahora allá está la llave espero que me alcance ahora solamente tengo que esperar que me alcance para conseguir a ese dragón y no quedarme a medias pero bueno creo que sí creo que ya tengo para para terminar es este dragón se ve bastante genial así que vamos a poner vamos a poner a vamos a poner el cristal vamos a poner al cristal y ahora el cristal dale en la torre vamos clariza dale en la torre a ese dragón creo que si se ve genial ojalá que no me vaya a dar en la torre a mí empezó primero bueno no lo tengo ya lo tengo vamos a darle con el más fuerte y de un solo golpe debe de tener este malvado se ve genial este dragón aún no lo he podido conseguir tiene un elemento por ahí de los del mundo ancestral bueno ahí está la victoria ahora lo que voy a tener que hacer es pagar aquí no tengo de otra perdón por eso bueno finalmente ahí está es el dragón que quiero creo con 8.000 debe de alcanzar vamos a la carga quiero a este dragón citó se ve genial y lo vamos a estar eclosionando perdón nuevamente por eso bueno está bueno no está tan está barato no es tan caro 40 este de quién es ese dragón también me gusta todavía quedan seis días ojalá que pudiera conseguir a ese dragón citó me gusta bastante vamos a avanzar y bueno amigos comenten cómo es que van a bueno también otra cosa es que ya le puse el nombre ya le puse el nombre al al dragón jose sánchez volta y ese fue el nombre que le puse al dragón que conseguí en el vídeo al vídeo pasado y bueno lo que quieran también un nombre para este dragón comenten ahora les voy a estar mostrando el nombre y el dragón el último que conseguimos con los artefactos y bueno creo que éste sí lo voy a poder conseguir así que comenten un nombre que les gustaría para este dragón para este dragón torre y comenten cómo es que van en la isla ilusión cuántos dragones llevan la verdad que no me ha ido tan mal después de todo pensé que no iba a poder conseguir a este dragón pero bueno ya estoy bastante cerca creo que lo podré conseguir vamos todavía tenemos 5.000 creo que sí vamos una vez más ahí están unas llaves un artefacto más acá que ya no lo necesito porque ya encontré todos mucha suerte de nuevo con los artefactos púrpuras ya tengo dos bastante bien que bien por eso no me ha ido tan mal después de todo por ahí están otros artefactos púrpuras pero creo que no van a ser cacahuates conseguirlo ahí está y aparece esa línea es la la línea pink no sé cuál es el que está ahí vamos 3.000 3.000 me faltan a la que llegue bueno ahí está si llegué no la última pieza está un poco carita pero bueno ahí está el dragón lo tenemos vamos a eclosionar a este malvado vamos a eclosionar pero hay que salir de aquí porque no sé si tengo tengo llena la torre en el último cruce que hice para conseguir a los dragones me salió este el dragón ceniza oscura y también me salió este dragón bestialín lo volví a reaparear acá están los dos malvados los los últimos que conseguimos con los artefactos ahí están y me salió treinta y dos horas así que no sé ojalá que sea el dragón maestro porque bueno este lo necesito no lo tengo tengo y quiero conseguirlo vamos a pagar una gema ya vender a este malvado y vamos por el dragón torre acá vamos a la carga torre donde estás vamos no te me quedes no te me quedes privado teléfono a que mal me parece que el teléfono se está acabando la batería vamos a darle un poquito que pasó ahí no 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 qué pasó qué pasó ahí porque se regresó no puedo creerlo una hábitat la tome de por sorpresa o qué pasó vamos a darle despacio ahora pero ahí vamos vamos a ver si podemos encontrar rápido a ese dragón espero que no en ocasiones me falla y los vendo pero bueno por eso no me gusta tocar mucho por aquí con este móvil es un poco difícil a veces sea loca el malvado y es ahí donde a veces los vendo y bueno aunque ya tengo repetido algunos de estos dragones no me gusta venderlos porque me han costado un poquillo de trabajo está tres hilos de humo tengo bastante bien dos coches dragón dual vamos a seguir dragones brujas tengo casi a todos heroicos chistes unicornio quiero tiene tiempo que quiero eclosionar a ese unicornio pero bueno no he podido no he podido acá está al último el dragoncito vamos a ver cómo están sus animaciones está bastante padre vamos a ponerle aquí porque no recuerdo bien que qué categoría es me parece me parece que es categoría 4 bueno vamos a checarlo vamos a buscar por acá dónde estás dónde estás bueno aquí vamos vamos a eclosionar lo de una vez espero tener espacio el huevo se ve genial me gusta por eso quise conseguir este dragón que se ve bastante genial ahí está sin duda alguna este ojón se ve súper súper cool no hay ninguna duda está súper cool y eso y eso ahí está vamos a ponerlo por ahí en esa hábitat de tierra ahí está el dragoncito se ve genial dragón torre como me gusta este dragón por eso lo quise conseguir más que el otro rey ventisca o rey de hielo no recuerdo cómo se llama así que aquí está tenemos a este en su lugar de los otros dos que aparecieron por ahí tampoco los tenía pero este a mí me gusta y me gusta bastante por eso es que quise ir por él se ve bastante genial me gusta cómo se le ve el ojo te quisiera dejarlo así pero bueno quiero ver sus demás animaciones lo bueno que ahora sí no no estoy teniendo ningún problema para bueno ahí está no estoy teniendo ningún problema para para mostrar sus animaciones bueno vamos a ver qué qué categoría es este dragón todos los que quieran que les ponga un nombre a este dragón pues comenten lo vamos a checar a ver qué categoría es vamos a ver ahora bueno pues es categoría 4 como ya les había dicho así si es categoría categoría 4 el malvado en un momento más que termine con este les voy a mostrar el nombre del otro dragón que le puse pero bueno como ya dije ya les dije el nombre pero de todas maneras para que vean que si le pongo los nombres aquí está en el nivel 7 creo que el nivel 15 va a crecer un poco más el dragoncito ahí está bastante bien creo lo puede llevar un poco un nivel más alto un nivel 25 o 20 a ver si puedo hacer un combate por ahí vamos a llevarlo a nivel 20 me parece que va a crecer de nuevo porque no veo que esté muy grande está mediano el malvado vamos a ver si crece más creo que si debe de crecer más a nivel 15 debe de crecer más vamos a ver ahí ahí a quemar ya no creció el pobre se quedó así pero bueno está genial me gusta es por eso que viene a buscarlo y está bastante padre categoría 4 el dragón vamos a llevarlo en el nivel 20 vamos a tratar de hacer algún combate por ahí para ver para ver cómo tiene sus ataques el malvado ahí está bastante genial y bueno voy a mostrarles acá el otro aquí lo tengo lo estaba pareando como dije pero bueno ahí está josé sánchez volta y ese fue el nombre que elegí y bueno amigos se elijan un nombre para el dragón para el dragón que acabo de conseguir está bastante genial mucha suerte acá chequen los vídeos ya los vi todos es por aquí chequen los vídeos ya lo mire todo y tengo dos artefactos morados ahora acá también tenemos combates así que no se le olvide venir a hacer los combates creo que podría pagar algunas gemillas para avanzar ahí creo que si una 7 creo que voy a esperar un poco más no tengo a ese vamos a ver aquí para ver si no me piden ninguno y hacer un combate con ese dragoncito estamos hasta el nivel 20 vamos para el nivel 20 con el dragón torre escojan su nombre amigos para este dragón torre que no está genial a mí en lo particular me gusta bastante es por eso que vine a conseguirlo me gusta más que los otros aunque los otros son categoría más alta pero este dragón me llama la atención se ve bastante bien y me llama un buen la atención y por eso lo quería tener acá en mi dragon city al igual que ese de ese dragoncillo que está ahí anubis también es un dragón que se ve bastante genial cuando un dragón me gusta no importa que deje pasar a un legendario voy por el que me gusta y este dragón torre a mí me gusta bastante por eso que estamos aquí con este dragón pero bueno creo que no apareció que pasó dragoncito torre donde andas aparece por ahí malvado aquí está que bien ahí está vamos a hacer un combate por aquí con este dragón vamos a la carga este no lo tengo en un nivel muy alto pero bueno es un dragón que es bastante fuerte todavía no lo he hecho alto quiero hacerlo a nivel 40 a ver si puedo bueno ahí está no se ve tan grande está bastante chiquito para hacer un dragón torre no no es la gran cosa hasta cada con torre ahí está que bien tira un rayillo por lo menos creo que le vamos a dar en la torre a ese a ese dragón libélula a crítico pero bueno se va a dar el lujo de darle en la torre vamos a darle con vamos a darle otra vez con tierra ver qué es lo que hace es lo mismo el rayo pero se ve genial el dragón es por eso que me gusta por eso que lo vine a buscar y bueno lo tenemos que pasó aquí que no me den a torre por favor a que bien todavía un golpe más vamos a darle con con el de luz porque no hay otro a ver qué es lo que le puede hacer se ve genial el dragón no hay ninguna duda lo tenemos y bueno amigos no se les olvide darle like si les gustó este vídeo nos vemos en el siguiente cyclical suerte este dragón que todavía tengo muy débil suerte con el nuevo dragón que salió ya tengo dos artefactos muchísima suerte no se desesperen chequen los vídeos terminen los todos de verlos porque si las están dando a veces dan de dos cada que terminas de verlo y bueno ya me gané dos como dije y ahí en estos combates parece que van a dar dos o tres así que ya voy a tener casi cinco y creo que no que no será tan difícil para conseguirlo ahí está bueno vamos a ver cuántos son los que van a dar van a dar dos y dos que ya tengo serán cuatro y bueno van a seguir saliendo quería comprar este dragón que está ahí este tortugo tan grande que está ahí pero pero bueno no no quiero comprarlo ahí está bueno amigos ahora sí bye suerte con todos estos eventos que la verdad está bastante bien no sé tengo dudas me gustaría saber qué dragón es el que me salió ahí en el próximo vídeo vamos a ver qué dragón fue el que me salió porque me tardó bastantes horas y me salieron dos dragones de los que estaban ahí por cruce vamos a ver cuáles son ahora sí bye